Vamos a hablar de una peli que si te gusta beber tienes que ver. Bueno, y si no también. Y si te gustan este tipo de recomendaciones y curiosidades cinéfilas, no olvides seguirme. Druk, o otra ronda, explora la teoría de un psiquiatra noruego que dice que el ser humano nace con un déficit de 0,05 de alcohol en sangre. Es decir, que si tomamos un poco de alcohol cada día, mejoraríamos en todos los aspectos de nuestra vida. La trama nos presenta a un grupo de profesores en plena crisis de los 40, con una vida aburrida y monótona, que prueban esta curiosa teoría. Así veremos cómo cambian sus vidas estando borrachos en clase, en sus casas, en todos lados. Aquí no se juzga ni se intenta dar lecciones de moral en ningún momento, y esto me encanta y la hace única. Se limita a explorar los puntos negativos del alcohol y también los positivos, mezclando la más absoluta comedia con el drama más desgarrador, como si de una borrachera se tratase. Todo esto protagonizado por el gran Mats Mikkelsen, que le recordaremos por papelones como el de Aníbal Lecter o el de Le Chiffre.